Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un oído, bienvenidos a Skywars, en esta ocasión nos encontramos aquí en AkerCraft y estamos jugando con un texture pack que me ha gustado bastante ya que es un texture pack de Dragon Ball y pues esperemos que nos vaya bien en la partida y pues tenemos por aquí armadura, como verán toda la temática es de Dragon Ball y lo que más me gusta es el arco porque podremos lanzar Kame Kamehas o ondas vital como dicen en España pero bien, pues bien, vamos a poner esto por aquí y pues bien, necesitamos ver el otro cofre a ver si tenemos buena armadura o al menos el arquito para poder empezar a lanzar Kamehas, como ven aquí tenemos las flechas que son pues poderes de aquí bueno, bueno poderes de aquí, más bien dicho fragmentos de aquí podríamos decirlo así nos ponemos la manzanita por aquí, esto por acá, tenemos el casquito de Picoro y a ver, ponemos esto por aquí porque esas botas son mejores, esto acá y bien, pues vamos a intentar atacar tenía una espada, ¿no? que yo recuerdo si tenía una espada, nos ponemos una sopita de honguitos y a ver, voy a dejar el agua y me voy a llevar la vita porque supongo que es mejor y acaban de pasar los tamales ahora mismo y no entiendo por qué pasan cuando grabo, pero bueno, tenemos lo que sería la espadita y bien, como dicen, dice el... ¿Cocu? a ver, hola oh, ok, bien, bien, el primero por nosotros a ver, uh, viene full diamante a ver, no, 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 no le voy a poner la vita, le voy a poner la vita acción rápida, a ver, iba a decir acción turbo ok, eso es de Max Steel, no tiene nada que ver con... no, 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 que la lava me la pongo yo mismo a ver, rápido, nos ponemos un vistecito ahorita a ver, no, no, a ver señorita la vida, a ver si le damos desde aquí al señor Goku ahí está, bien, bien, la lava, la lava, la lava no, no te vayas, no te vayas ahí, no te vayas ahí, adiós ok, yo quería sus cositas, pero bueno, ya que se acaba de ir, y pues vamos a comernos por ahorita un vistecito, porque es lo único que tengo y bien, vamos a la próxima isla eh, bien, hola ok, me parece que ya están saliendo o hay alguien por ahí peleando, no estoy seguro así que, creo que hay dos ok, hay que hay alguien allá abajo, hola ok, pues bien, están peleando, hay alguien allá abajo y somos cuatro en esa isla, así que se va a venir una batalla súper épica, así es que puedo pasar a ver, listo, ok, la vita para los dos ahí está, quémense que pésima lava ahí está, ok, ya se murió, uno vamos, vamos, lo tiramos a Noob, porque es un Noob HD a ver, señor Noob, ahí está, ok lo capturamos con las telarañas tal cual es Spider-Man a ver, uno, no, no, dos, tres vamos, vamos, ahí está, uno menos no, aquí viene otro ok, no, 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 no se rapiña, no se rapiña, no se rapiña vamos, y lo matamos, lo matamos vamos, uno, dos, tres veinte, vamos ok, tengo que sacar Kayoken, ok pues bien, no sé aquí lo que pasó pero, creamos cuatro jugadores necesitamos comida vamos a comer nuestra estama no puede ser otro no, no, deja ok, lo podemos tirar, lo podemos tirar Kayoken por veinte vamos, vamos ahí está, vamos, ahí se cae no, ahí, ahí, no, ahora sí, ahora sí ok eh, no, no me la creo pero bien eh, tenemos por aquí platitos que vamos a tirar vamos a ponernos esto por acá y también quisiera agradecerles a todos ustedes porque últimamente el canal está yendo bastante bien estamos llegando a las metas de, pues, de likes también a las metas de vistas y pues, eh, les agradezco a todos por estar día a día en este canal y vamos a ponernos como ven ahí tenemos las manitas de Goku para lanzar el Kamehameha a ver, eh, nos ponemos esto que bueno, eso lo tiro, a ver lo que necesito es comida prácticamente a ver, esto por acá eh, también necesito una pichera de diamante que básicamente es la arm bueno, no es armadura básicamente es la ropa de Goku así que, eh, comemos sopita de honguitos y no sé dónde esté estén los otros dos que quedan eh, así que lo que voy a intentar es ir al centro para equiparme y para poder eh, matar al último que quede o los últimos que queden eh, ponemos, eh esto por acá esto por acá sopita por acá y también, pues vamos así ya ok, este es de mis mapas favoritos porque es bastante rápido y es bastante bonito así que, otra sopita de honguitos la comida, en serio ya, ya casi no tengo nada eh, a ver el Kameha por aquí bueno, no es un Kameha son las manos para poder hacer el Kamehame el Kamehame jeje y quedamos dos jugadores y, pues bien eh, lo que voy a hacer es ir al centro voy a ir por arriba para poder llamar la atención del último jugador que no sé dónde rayos esté y, pues bien eh, si les gustaría que trajera más texture packs como este al canal simplemente déjenlo acá abajo en la caja de comentarios y, bien vamos a poner esto por aquí vamos a hacer una super mega construcción y vamos directo al centro hay que tener cuidado espero que a pesar de que pues esto estoy intentando que me vean lo que espero es que no me vean para que no me tiren jeje es como te veo pero no te veo no sé si me da a entender seguramente es no pero bueno pues bien eh, necesitamos armadura y también comidita y vean ese ese lago de lava que va para abajito ok estamos en el centro y tenemos por aquí eh bien tenemos uh, más más key para poder recargar tenemos también las manos encantadas que sería pues el arco encantado tenemos más flechitas tenemos comidita tenemos por aquí manzanita de oro que viene bastante bien tenemos por aquí ok tenemos la pechera de diamante y vamos a seguir equipándonos y bien después de tanto buscar y buscar por fin lo encontré espero bueno voy a hacer un pequeño corte así que ustedes notarán que lo encontré enseguida pero bien pues quedamos simplemente dos me parece que está full diamante y ha estado de pesado con flechas me ha estado lanza y lanza flechitas como ahorita así que bien yo igual ahorita voy a lanzar mis kamehamehas y pues vamos a intentar hacer el puente rápidamente a ver ahí está no me tira no me tira no me tira bien bien ahí está ok kamehameha ok uno kamehameha a ver ese fue como extremo no como un kameha super rápido como al 20 bueno con kaioken por 20 así que bien manzana de oro y vamos a por el último así que espada boom uno dos y ok pues bien intento volar ok pues espero que les haya gustado si les gustaría ver más textos de packs déjenmelo acá abajo en la caja de comentarios no olviden compartir este video con todos sus amigos así que hasta la próxima it's life so high so high and I won't let this moment pass us by